Pues aquí andamos buscando. ¿Qué andamos buscando aquí? Hongos de sang. ¿Cómo se llaman los hongos? Mira, encontré uno. ¡Ay, no! Mira. ¡Ay, qué belleza! Mira. ¿Y cómo lo encontraste? Pues aquí. Ya está muy húmedo. Se pone debajo de las hojas. Mira. Está bien. Mira, está bien. ¡Qué belleza! ¡Sí, voy a chupiscar esta! ¡Ja, ja, ja! Ya nos regañaron. Ya arriba encontré uno, pero ya nos envié. Ya, así. Estaba en el camino donde nosotros pasamos. ¿En serio? ¡Sí! ¡Vamos a chupiscar esta! Pues aquí andamos buscando hongos. ¿Cómo se llaman? ¿Hongos de San Juan? Sí, hongos de San Juan. Es aquí. Es que se comen. Aquí andamos en la montaña. Aquí andamos a los muchachitos. Traemos guías, por si no nos perdemos. Mira, abran los ojos, pues, porque hay muchos. Sí, porque ustedes se van en filas. Por eso no... Ajá, es lo que yo les digo. Sepárate. Sí, así no tienes que hacer nada. No hay que hacer nada. No hay que hacer nada. Se pare. Aquí pasó la Yolanda, pero ¿sabes por qué no nos vio? Estaba debajo en las hojas. Ay, me siento muy bien. ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver dónde dijo que había otros. ¡Ja, ja, ja! Ahí arriba. Bueno, aquí la Yolanda encontró uno, o dos, o tres. Ahí está, mira. Ahí está, mira. Cortálo, Yolanda. Ahí está, mira. Cortálo, Yolanda. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Aquella y otra. Pero no es. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde es el Yolanda? No. 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 Pomposa. Mira cómo lo corta, ¿viste? Tiene que ver que queda. Dice que le tienes que dejar a lo de abajo para que salga otro. Pregunta. ¿De quién? ¿De qué? En nosotros nada. No, aquí está, mira. No, no, no. Cristi, ¿dónde están los hongos? Allí, yo no veo nada. ¿No veo nada? Allí hay uno, mira. Allí hay uno, mira. Mira nomás. Ya se lo comieron las ardillas. Ardillas, lo comen, ¿verdad? Yoli, cortalo. Pues así vamos. Yolanda, 10. Elvira, 2. Yo, 0. Cristina, 0. No, yo, 1. Ah, uno porque te lo robaste por ahí. Yo ya lo encontré. Yo cuando encuentre uno, voy a encontrar 10 de un solo. Así no se gusta. Se nos cola. Vamos a encontrar uno. Bueno, aquí encontraron otros. Encontraron otros 3. Que lo corta. Yo. Cotalo pues. Aquí está. Encontramos otros 3, ¿verdad? 3. 4. Sí, pero aquí hay 3 ahí. Está la Yolanda, cortándola. Aquí hay otro. No hay otro. Está doblado ahí. No hay otro. No hay otro. Ya está viejo ya. Está viejito, se dobló debajo. Ahí está. Es todo, Yoli. Llevamos 15 a 0. 15 a 0. Yo no he encontrado nada. No hay otro. Ay Dios. Cuando ahí está Hélder buscando. Cortándola. Bueno, pues así de fácil se busca. Verá aquí, Yola. Sí. Porque ya me cansé. Bueno, después de una hora. Al parecer encontré uno aquí. Bueno, esto corre así. Ah. 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 Yo encontré 3. Mira Cristi. Este que no son. Eso no es. Ten. Después de una hora. Ay Dios.